Tenemos noticias importantes sobre la película de The Flash Pues hay revelaciones, algunas declaraciones que involucra a Henry Cavill, el Snyderverse, la banda sonora y a Sasha Calle Y con esto último estaremos listos para la película que viene en dos semanas El 14 de junio de este año Donde abrirá paso al multiverso de DC Así de que Wonders, acompáñame a ver estos datos muy interesantes Hey, tal vez escucharon esta canción de Pedro Navaja Pues no es ninguna broma, pues estará incluido en la banda sonora de The Flash Ya tenemos algunos soundtracks en el álbum que se va a publicar Tenemos canciones como Is You List Me Now, Bad Fan, The Girl, que es The Wonder Woman, su tema de La Mujer Maravilla Por Hans Zimmer Creo que harán como siempre, aparece Wonder Woman y su tema clásico Si ya conocéis Pero tendremos aquí otras canciones en español Como Pedro Navaja y Piensa en mí, de Agustín Lara Yo creo que esta escena podría estar cuando se desarrolle algo en Latinoamérica Claro, es obvio Quizás sea donde Superman esté en el volcán salvando las vidas O quizás en otra escena O algún latino en su auto escuchando música Luego tendremos las canciones All Right, Albert's Bob, Green Balls on Fire, 25 or 6 to 4 Tendremos la banda sonora clásica de Backman de Tim Burton Escrito por Danny Elsman Y aparte de esa banda sonora la escuchamos en el tráiler Y si Barbie no iba a incluir Baby Girl Pues The Flash lo hará Pues este tema estará en la película Supongo que la misma de... De Aqua Supongo Luego continuamos con la canción Salute or Solution Y pasaremos a la banda sonora original El main title de Superman The Movie Escrito por John Williams Yo creo que The Song Truck sería específicamente para el cameo De Christopher Ruiz en la película Porque no creo que le pongan a Nicolas Cage este sonido O quizás a Henry Cavill ¿Quién sabe? También tenemos la canción de Rosalía La Rosalía Si tú supieras compañero Y me la he escuchado mientras investigaba Y es una canción más lenta Como una canción de cuna Y creo que iría acorde con Supergirl Como dice mi compañero que hablé con él Ella tiene raíces latinas Y esta canción podría tratarse De una parte de su escena O quizás de algún pueblo también de Latinoamérica Y las tres canciones últimas que tenemos Es Que sería cantado o interpretado Por el mismísimo Jason Momoa ¿Eso nos da esperanza de que Aquaman Es en la película? Yo creo que sí ¿Y que la película se guarda gran sorpresa? También lo creo Luego con las revelaciones Del álbum de la banda sonora De The Flash Tenemos de que la actriz Sasha Calle Reveló Que recibió la bendición La aprobación De Henry Cavill Nuestro Superman Como también Melissa Benoist La supergirl del arroverso Pero específicamente Habló de Henry Cavill Lo siguiente Sí Lo conocí Lo conocí en realidad Después de que terminara la película Mese después Le di un gran abrazo Ya sabes Es Henry Cavill Hombre Nuestro hombre de acero Es amable Y muy correcto Y fue una gran experiencia Le pregunté ¿Te hice sentir orgulloso primo? Superman lo aprueba Él dijo Absolutamente Hiciste un trabajo fenomenal Creo que para mí Eso significó el mundo Porque es Henry Cavill Mad on Steel Y así dijo Sasha Calle Y a su vez dijo De que Henry Cavill Vio la película Y que le encantó Y sí Hay gente que piden en Twitter Que Henry Cavill Confirme lo último Pero No va a decir nada Creo 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 Pero hablando de Henry Cavill Superman En el último spot Internacional Tenemos La presencia Por segundos Del hombre de acero De fondo Como siempre De una silueta sin cara Donde Superman estaría Apoyando En un desastre natural En este caso De un volcán Y sería muy interesante Como salve la vida De las personas Y el por qué Henry Cavill No se encuentra presente En la misión De la liga de la justicia Porque él estaría En otros asuntos Ya de que en ese mismo momento Batman le llama A Flash Para una misión En Gotham Pero yo quiero ver Más de Henry Cavill Y por favor Su rostro Y de esta manera Andy Muschietti El director Dice que su película Honra al Snyderverse Y quiere que Zack Snyder Mire su película Al director Le encantaría Que Snyder Viera La Flash Porque él cree Que honra A los personajes Y caracterizaciones Que él creó Creo que disfrutará De la película Veremos si es cierto Cuando lo veamos En los cines Lo que para mí Para mí Yo Significa Es de que serán Personajes serios Como él creo Amables Épicos Y como dioses En el caso de Wonder Woman Superman Aquaman Y The Flash Y así mismo Como el general Sot Y Faora Y es algo bueno De que honre El Snyderverse Porque él sabe Lo que jala Lo que tiene más gente Hasta el día de hoy Y con eso Puede un poco Limar Asperezas Entre el fandom Que se dividió Hace un buen tiempo Y al parecer Warner Bros Se acordó Del Snyder Cut Porque ha confirmado De que el Zack Snyder Just Elite Se usó Para decisiones Estéticas En la película De The Flash Con una mezcla De Batman De Tim Burton Eso fue lo que El estudio Mencionó De que al diseñador De producción Paul Deham Oesterberry Se le encargó Crear un lenguaje Visual Coexivo Y contemporáneo Que uniera Los dos mundos Que chocan Y de esta manera Usó el diseño De Atom Furs De Batman De Tim Burton Y el trabajo De Patrick Tatopoulos De la Liga De la Justicia De Zack Snyder Y si Al parecer Warner Bros Está recordando Que tiene esta película Aunque no es canon Para ellos Lo están usando Para promocionar The Flash ¿Por qué motivo? Quizás Para traer al público Del Snyderverse Para que vea la película O quizás De verdad De verdad Esta película Va a honrar El legado De Zack Snyder Y no solo eso Porque esta película También pretende Brindar un homenaje A todos los fans De DC En todos estos años Que son como 70 Para acabar Ah chisme 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 Sra Miller Continuará Como Barry Allen Para The Flash Parte 2 Hasta donde sabemos Ya se trabajaba En un segundo guión Para la película De The Flash Así de que le preguntaron Al director Si Sra Miller Será reemplazado En una posible secuela Muschietti Dijo esto Si sucede Una secuela Si El actor Regresaría No creo que haya Nadie que pueda Interpretar A este personaje Tan bien Como Sra Las otras Representaciones Del personaje Son geniales Pero en esta visión Particular Del personaje Simplemente Se destacó Al hacerlo Los dos Barry Se sienten Como personajes Hechos Para él Así Así de que Le tenemos fe A Sra Miller A pesar que Algunos dirán Su polémica Lo que hizo Y toda esa cosa La mayoría de parte Fueron Justificados Los acusados O las víctimas Levantaron cargos Alguna cosa Fueron en falso Y lo que Si, si se le acusó En juicio Fue el robo Y el Añanamiento De una casa Cerca de él Por ahí Es lo único Que se le acusa Realmente En juicio Pero por lo demás Se limpió Entre comillas Pero seguidamente De esto Barbara Muschietti Reveló Esa fotografía Donde vemos A Sra Miller En la postproducción O en un detrás de cámara Junto a su hermano Andy Muschietti Y nos dice De que las escenas Post créditos De The Flash Son grandes sorpresas Y no decepcionarán Y hasta el momento Sabemos de que Esto lo mantiene Cerrado Bajo llave Warner No lo ha mostrado En ninguna proyección Ni para los críticos Que vieron La película Sin terminar El CGI No Esto lo sabremos El mismo día Del estreno mundial El 14 y el 15 De junio De este año ¿Y qué podría ser? No lo sabemos Pero será Muy pero muy Grande Yo quiero ver A Ben Affleck Que se revele De que continúa Y de que quizás El Snareverse Pase a otra línea temporal Como se venía Planeando Hace un buen tiempo Pero yo no sé ¿Usted qué piensa? ¿Cuál sería Era de escena Pos crédito Que Bárbara Muschietti Dice de que No va a decepcionar A nadie? Y también Coméntame ¿Qué piensa De todo lo revelado Del Snareverse De la banda sonora De Sasha Calle ¿Será cierto De que The Flash Va a honrar Al Snareverse? Y déjame Todo esto abajo En los comentarios Y no te olvides Déjame tu like Como le costó el pantano Suscríbete Para más contenido Del mundo De Easy Come Y super general Yo soy The Boy Wonder Bye bye Wonders Bye 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 ¿Quieren hacer locuras? Hagamos locuras Wonders ¿Quieren hacer locuras? Target capítulo TRES